Bueno, no es un secreto para nadie que Hunter x Hunter es uno de los mangas más populares de la Shonen Shopee y de Japón. De hecho, en Latinoamérica pudimos disfrutar sus dos animes. El primero, bueno, transmitido por canales regionales como puede ser Magic Kids en Argentina, y después por Animax. Y el segundo directamente ya lo pudimos disfrutar en streamings como en Crunchyroll o en Netflix. El manga arrancó en 1999, es decir, arrancó al mismo tiempo o antes que esa oleada de éxitos que fueron Naruto, One Piece, Bleach, etc. Y de hecho, varios de ellos ya terminaron o ya están volviendo con segundas partes y Hunter x Hunter todavía no terminó su run inicial. Me digo que está ahí con One Piece, que ya pasó los mil capítulos y dicen que le quedan cinco años más de historia, yo no sé. Ver para creer. ¿Pero en qué se diferencia con One Piece? Bueno, en esto. A ver, ¿qué tengo acá en manos? Básicamente, este es el Hunter x Hunter x Hiatus Chart. Te muestra. Cada cuadradito es una semana del año. Cada año tiene 52 semanas. Si quieren, cuéntenlo. Si no me pueden creer. Te muestran desde el año 98. Desde marzo, si no me equivoco. Las Jump, que son las Jone Jump, las revistas que se publican de forma semanal y traen un capítulo de cada historia. Por ejemplo, ahí se publicó Dragon Ball, Capitán Tsubasa, Sensei, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles se fueron publicando semana a semana? Y los rojos son las revistas donde estuvo ausente. Entonces vemos, ponle que en el 98 estuvo en casi todas las revistas, menos en algunas. En el 99 lo mismo. Y bueno, cada vez se fue haciendo más gradual la ausencia de Hunter x Hunter. Hasta que a partir del 2006 casi era un milagro que lo tuviéramos. Y de hecho, desde el 2019, que no tenemos capítulos nuevos, se especularon muchas cosas. Algunos dicen... Algunos no, los boludos de siempre. Dicen que el autor se rascaba las bolas y que se la pasaba jugando videojuegos. Como el Dragon Quest, el cual es ultra fanático. Desde la época que publicaba Juju Hakusyo, incluso. Que fue su primer gran éxito. De hecho, Yoji Hiro, Togashi, forma parte de ese reducido grupo de mangakas que metieron más de un éxito. Como podría ser Akira Toriyama. Con Doctor Slump y Dragon Ball. Como podría ser Romiko Takahashi. Con Ranma. Eino Yaya. Bueno, él metió Juju Hakusyo, que fue un éxito de los 80 y los 90. El anime se pasó en Latinoamérica por Cartoon Network. Y en Argentina, por lo menos, el manga lo editó Ibrea. Que de hecho ahora está sacando una reedición con tomos dobles. No me paga para cara del chivo, pero les cuento. Y después metió Hunter x Hunter, que fue un éxito todavía mayor que Juju Hakusyo. Que no es decir poco. Y la verdad es que si los fanáticos se bancan esto que están viendo. Porque mire, son años prácticamente sin capítulos nuevos. Es porque la historia es muy buena. Y de hecho, bueno, se le empezó a llamar Bagashi. Se le puso toda clase de epítetos. Como dato adicional. Togashi está casado con Naoko Takeuchi. Que es la creadora de Sailor Moon. Y en alguna oportunidad ella dijo que era medio vago. Entonces, es como que se construyó un mito. De que el chabón no hacía el manga porque no quería. Pero después, es como que empezaron a rondar versiones más oficiales. Y se descubrió que el tipo tenía un problema en la espalda. Hasta que hace uno o dos meses, se abrió un Twitter oficial. Finalmente. Y contó que realmente está destruido de la espalda. Que es, la verdad que es desgarrador lo que cuenta. Cada vez que va al baño a hacerlo segundo. No se puede mover, no se puede limpiar. Se tiene que dar una ducha. Solo puede dibujar sentado. La verdad que la está pasando muy mal. Además, también es conocido que es un tipo súper celoso con su obra. Entonces, no delega demasiado a los asistentes. Lo que muchos dicen, bueno, que de última caen los storyboards. Que haga el guión y que lee. Pero el tipo tiene un estilo muy personalista. Puede molestar el hecho de tener que pasar por estas esperas interminables. Interminables, pero también hay que entenderlo. Es su creación, es su visión, es su hijo. Entonces, en realidad los dos tienen razón. Pero bueno, el hecho es que Togashi está muy mal de salud a nivel espalda. Y por eso se están dando estas dilataciones entre publicaciones. Pero, por medio de este Twitter también, nos dio una noticia. Y es que finalmente el manga va a volver. Después de todo este tiempo sin Hunder Hunter. Va a haber capítulos nuevos en la revista Juna Jump. La semana del 23 de octubre. Y va a estrenar el capítulo 391. Y si no me equivoco, acá no lo dice, pero lo leí antes. También va a salir el tomo recopilatorio 37 del manga. Él normalmente redibuja algunas cosas que por ahí salieron en medio de las apuras. No sé por qué, porque ahora está tardando un montón. Pero como que retoca cosas en los tomos. No son exactamente los mismos capítulos que se publican en la revista. Le hace como muchas mejoras para la versión. Así que bueno, finalmente después de tanto tiempo. Vamos a tener nuevos capítulos. Aparte, el manga tiene una característica que es súper entrevesado. O sea, es súper complejo. Las peleas más que piña va, piña viene. Son especulaciones y tácticas. Está buenísimo. Y la verdad que ponerle todo este espacio de tiempo. Hace que uno se desenganche. Pero, como digo, la calidad está ahí. Y la verdad que vale... Acá lo tenemos a Tabash. Pobre, la verdad que está hecho goma. La verdad que vale la espera. Vale la pena esperarlo porque es un producto de primera. De hecho, probablemente para mí sería el Rey del Shonen o el Segundo Rey. Si tuviera una publicación más periódica. Lo que espero es que después de este regreso a finales de este mes. De hecho, faltan 10 días. No, no falta mucho. Se mantenga por lo menos constante. O sea, yo no te digo que publique todas las semanas. Pero por lo menos que empiece a delegar un poco más los asistentes. Y se comprometan a hacer un capítulo de 15 páginas al mes. Para que se pueda seguir esta obra. Porque si no, se hace muy difícil. Pero bueno, seguramente cuando salga comparta mis impresiones. Aunque esté opinando de la calidad del dibujo, de la trama. En fin, las cosas que hacen estos videos. Bueno, ahora cuéntenme ustedes. ¿Lo están siguiendo Hunter x Hunter? Esperan el próximo número. Ya tiraron la toalla. Nunca lo vieron. Lo están comprando. Ahora, acá en Argentina hace un par de meses lo están editando también. Bueno, desde el año pasado. Así que los leo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.